Fundación Código Libre Dominicano En Fundación Código Libre Dominicano cuentas con los más capacitados instructores con vasta experiencia en el mercado laboral asegurando a nuestros estudiantes poder aplicar su aprendizaje en cualquier mercado con una infraestructura tecnológica, amplios laboratorios ofrecen un ambiente de trabajo ideal curso sobre Diplomado GNU Linux servicios empresariales, programación, redes, telefonía, base de datos, entre otros Fundación Código Libre Dominicano Padre Pina 102, Zona Universitaria Santo Domingo teléfono 809-476-7758 estás listo para el cambio ya puedes insertarte en el mundo tecnológico informático